¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de una buena temperatura, mucho mejor que la nuestra, porque la de Carlos será la humedad del carajo, como siempre, y con un calor del diablo. Y en Las Palmas, disfrutando de buen tiempo, Octavio Rodríguez, el rey del mambo, del golf y del ciclismo, que últimamente está muy ciclista. Muy ciclista, sí, buenas noches a todos, buenas noches, Carlos. Pues no, curiosamente no hemos pasado buen tiempo. Llevamos dos días con calima, para que la gente sepa lo que es la calima, el polvo del desierto que tenemos al lado. Aquí también ha pasado. Vale, el polvo del desierto del Sáhara, que no es otra cosa que arena, son tormentas de arena, se levantan en el Sáhara y no llegan a las islas, sobre todo a las más orientales. Y nada, estamos con una temperatura de siempre, pero ha chocado con un microclima y han habido lluvias y todo. Hemos tenido lluvias con tierra, que no es normal en esta fecha. Eso nos dice que el clima nos está volviendo locos. Y por otro lado, yo soy de la opinión de Carlos, ¿vale? Y Tiger, al final, me va a callar la boca. A ver, yo pensé que no iba a resurgir, pero por lo visto está resurgiendo y me va a callar la boca, me va a callar la boca. ¿A qué juega la Raider? Que lo dije a principios de año, a finales del año pasado. ¿A qué juega la Raider? Es muy probable que la juegue. Yo pienso que la puede jugar como Capi. No, apostaba por él. Así que es una sorpresa hasta para él. No, espectacular el torneo. El PSA, estarán de acuerdo conmigo, que espectacular. Para mí ha sido el grande, el grande por excelencia este año. Me ha gustado el grande que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque han habido muchos primeros de espadas arriba. Y hasta el comienzo de la segunda vuelta, hoy 11, hoy 12, estaban todos ahí. Estaba Tiger, inclusive. Coetca, que no se... Milano no se cayó. Adam Scott, Esteban Sin, John Rahn, que también tuvo Thomas Peter. Molinari, Molinari, Molinari luchando. Justin Thomas, que lo tiró... Bueno, falló donde no tenía que fallar. Dio un par de golpes bastante malos. Y, no sé, estuvieron... Rafa Cabrera, que hizo un papel excepcional. Estuvimos comentando la semana pasada que esto le vale para la Raider, o por lo menos para que el capitán tenga los ojos puestos en él. Jordan Spieth también estuvo ahí en el puesto 12. Estuvieron muchos ahí en la pomada. Por lo menos los 11 primeros hoyos del último día. Sí, ha sido muy bonito. Además, con constantes cambios, ¿verdad? Y con un Tiger magnífico. Pero bueno, esto es reiterativo. Ya lo he dicho, creo que es la tercera vez. Creo que hay mucho que hablar de ese torneo porque... Primero que todo era el número 100, cosa que como que pasó desapercibido. Creo que la P.J. no le dio el énfasis que tenía que darle al torneo número 100. Se celaban los 100, el centenario. El problema de las transmisiones tampoco hubo para América Latina y para el Reino Unido tampoco hubo transmisión. Tuvimos que verlo por internet porque la P.J. no, no, aparentemente no vendió los derechos o nadie compró los derechos para transmitirlo para toda América Latina. Federico estaba diciendo que no sea... Federico era el que lleva esos temas, ¿no? Bueno, él habló algo al respecto, que no hayan comprado los derechos. Porque todo el mundo estaba... Nadie sabía ciencia cierta por qué ni ESPN ni All Channel Latinoamérica lo estaba transmitiendo. Como yo, un aficionado parecíamos drogadicto buscando droga, porque no sabemos dónde ver el programa. Hasta el mismo día que la P.J. comenzó a subir en los Twitter los links para poder ver los programas. O sea, nadie sabía qué estaba pasando. ¿Algo pasa con Gold Channel Latinoamérica? Sí, sí, está pasando algo. Pero tampoco Sky, que es el que transmite para el Reino Unido, lo estuvo transmitiendo. Ni siquiera lo pude ver por internet. O sea, no lo estaban transmitiendo. Y veíamos los comentarios de los aficionados ingleses bravos y molestos porque decían también lo mismo que nosotros. O sea, que tenemos nosotros que no nos permiten ver los juegos, ¿no? Ahora, pienso que ese es el futuro también. El futuro es que se va a ver por internet. Quizás yo estoy viendo unos movimientos de la P.J. comprando, haciendo arreglos para las transmisiones por internet. Y creo que eso va a ser el futuro a la larga, ¿no? Llevan dos años así negociando con la... Exactamente. Con AT&T han tenido varias reuniones. Y yo lo sé a nivel nacional en España y las grandes compañías telefónicas, como es Telefónica, que se llama así, Movistar, se conoce en España. Tenía un amigo muy arriba y me comentaba eso, que como tú bien dices, Carlos, que el futuro está ahí en internet. Y están negociando las grandes plataformas deportivas, se están adelantando a la jugada. He visto los comentarios, estaba leyendo casualmente los comentarios en Estados Unidos de las transmisiones que tuvo TNT para Estados Unidos, porque fueron dos cadenas las que transmitieron para Estados Unidos, TNT y CBS. Y hubo malos comentarios de las transmisiones porque dice que había muchos comerciales, muy poco golf. Y estaba leyendo al respecto, pero también que aumentó un 54% la teleaudiencia por Tiger en referencia al torneo del año pasado. O sea, que el hombre, ya lo vimos en el campo, lleno, siguiéndolo. Él le da la atracción y la televisión también. O sea, que Tiger sigue vendiendo, ¿no? Sí, indudablemente sigue, y no hay, y lo triste de todo esto, Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que no hay ninguna figura joven con carisma que le haga la frente. Porque mira, ganó. Hace falta como dos jugadores, tres jugadores, que haya esa competencia que uno quiera ver. No, ganan hoy, desaparecen. Aquí vale la pena hablar de Sergio. Yo no sé si, si ganaste el máster, ahora tiene un, un, como le pasa a Willett, ganó el máster y se perdió. Y algo así le está pasando a Sergio. O sea, ganó el máster y ya no pasa corte. Entonces, ¿qué podemos encontrar como un, cómo se le llama eso cuando, mala suerte de ganar el máster será? Porque ganan el máster y se pierden. No lo sé, no lo sé, Carlos, pero no lo está pasando bien. Yo le envié esta mañana a Mariano a través de un video después de, creo que era después de no pasar el corte en el PJ. Y la verdad es que no, son muy desacertadas los encuentros con prensa, ¿eh? Este muchacho no está muy bien, muy bien asesorado. Pero muy mal, muy mal el comportamiento delante de la prensa. Tú puedes tener un mal día y decirle al periodista, mira, tengo un mal día, luego estoy contigo, intenta localizarme luego, ¿vale? Y lo arreglas así, de esa forma, y yo creo que el periodista, si es un periodista deportivo, pues lo puede entender y te busca en otro momento. Pero son demasiadas veces las que el desacierto con la prensa está ahí y los videos corren como pólvora por internet. Sí, no se da cuenta de eso, efectivamente. O no se quiere dar cuenta. Porque el video era demoledor. Le están preguntando, que lo ha mandado Octavio, y es buenísimo, le están preguntando que tenga unas palabras para que la audiencia de un determinado programa en Televisión 1, que se llama Teledeporte, pues se anime a verla a Raider, porque van a hacerle un seguimiento y tal. Pues que vaya al que quiera, pues que la vea al que le dé la gana. Y pasa, ¿no? O sea... Sí, sí, él tiene que darse cuenta que ya es una persona... A mí me ha parecido que es como si tuviera una noticia de que no juega a la Raider, que todo puede ser. Puede ser también. Que no tenga el interés de jugar como está jugando, como él mismo se siente que está jugando, no puede ser también. Claro, porque no está haciendo piña con nadie, y ahí hay que estar jugando bien, y además jugando con ganas con la gente. Pero, coño, y perdón por el taco, pero es que parece mentira, aunque el capitán no te quiera, dilo, dilo en prensa. Me gustaría, no crees polémica, pero sí me gustaría jugar a la Raider, me gustaría que el capitán me llevara. Si no creo que tengo nivel de juego, me gustaría ser capitán junto. Pues ese tipo de cosas. Quiero echar una mano en la Raider, que ha sido jugador Raider, ganado a un jugador emblemático en la Raider. Siempre, siempre. Y esta sería la primera vez que no va, ¿no? Sí, aparte que es el año peor que ha tenido los grandes, no ha pasado ningún corte, ningún grande. Acuérdate del máster, acordaros del máster, ¿no? Los cinco que lanzó al agua. El Sergio. Yo el otro día hice un Sergio, el Herba. Hay veces que hay que tomarse un break y volver de nuevo, ¿no? O sea, uno no sabe a veces las partes personales de cada jugador. Independientemente, como tienes razón, Carlos, independientemente de los problemas personales que pueda tener. Sí, sí, está claro. No sé, la niña también ha debido crearle problemas. Karina decía que está muy involucrado con su hija. Hombre, que la mujer te esté llamando que trae los pampers, que la leche, que la arena. No creo que entre en eso. Pero digo yo que por la noche, por la noche sí estarán involucrados en ello. O al menos eso es lo que decía Karina. Hombre, aquí estoy peleando para pasar unas bolas de cinco bolas y tú me vas a llamar prohibiendo los más, hombre, ¿no? Bueno, volvemos ahora, señores, que ya nos hemos pasado en diez... Estamos en diez minutos. Pero antes recordar algo. Ustedes recuerdan que tenemos un programa, nada más y nada menos, que en Guadalpín Manus, con tres estupendos restaurantes. Yo ya no me estoy poniendo tan cachetón porque me lo estoy cuidando, pero la comida es excepcional. Tanto la brasería, como la tratoría El Mare, como Hatame y el mismo hotel, que es una delicia y que merece ser evidentemente visitado. Y estoy seguro que aunque tienen muchísimos problemas de habitaciones, en septiembre van a poder encontrar alguna con un poco de suerte. Y luego, recordarles una cosa, ha habido 25.000 visitas y más de 26.000 oyentes en un programa que merece la pena, que es Penina Golf Resort. Un campo de la Algarve y un hotel de cinco estrellas con el cual nos une amistad y hemos disfrutado muchísimo. Y que yo creo que vamos a hacer algo allí, fíjense. Yo creo que vamos a hacer algo allí. Y también han salido, esta semana pasada, ha salido un programa que ya tiene 15.000 visualizaciones, que pertenece al mismo grupo hotelero y con dos campos que a mí personalmente me han impresionado. Que son San Lorenzo, un campo precioso, y Piñeros Altos, 27 hoyos, maravillosos, ambos pertenecientes a otro hotel de la cadena JJVW Hoteles que se llama Doña Filipa. Dona Filipa. Merece la pena que lo tengan ahí presente y que lo vean, que quiero a ver si sube a 100.000, sería fantástico. Pero muy bueno. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Espera un momento, que se me ha puesto algo aquí. Ya. Aquí estamos, de vuelta. El uyuyuy, creo que lo he borrado. Estamos de vuelta y gracias por estar ahí. Estábamos hablando que ya no son 120.000 visualizaciones en tres canales, sino 120.000 visualizaciones en un solo canal. Hemos crecido de una manera espectacular. También hemos crecido en Twitter, en seguidores, en todas las cuentas. Bueno, vamos creciendo. Estoy haciendo una presentación nueva que voy a hacer pública, más que nada porque me están pidiendo que haga públicas las cifras, algunos compañeros de todo esto. Así que yo creo que me voy a atrever. No sé si luego me van a ir partiendo las piernas por ahí, pero esta es otra historia. Tenemos competencia y se ponen muy nerviosos. Recordar que esto no es competencia. No hay nada como el Dublin House. Ahora está cerrado, en agosto. Están haciendo una reforma y por eso estamos aquí. Por ejemplo, yo no estoy tomándome una cervecita con un pincho para ponerme cachetón, como le gusta decirle a mi amigo Carlos Vélez. Pero no hay nada como el Dublin House. Y vamos a hacer un cambio también de este programa. Lo vamos a trasladar a otro sitio. Y vamos a hacer cambios. Que estábamos hablando, ¿verdad? Que vamos a hacer cambios. Y recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene un importante y extraordinario evento en esta ciudad que quedan unos mesecitos todavía. Quedan tres mesecitos más el del corriente. Que es septiembre, octubre, noviembre. No, cuatro mesecitos y el corriente. Y que es nada más y nada menos que la Ciudad Europea del Deporte 2018 con un montón de eventos todavía extraordinarios y buenísimos de voleibol, de Ípica. Tenemos un concurso de saltos de Ípica en el cual vamos a estar. Algo que le gusta a Carlos Vélez y que nos estamos especializando. Porque tenemos un nuevo canal, Ípica Española. Hay que fastidiarse. Nadie se le había ocurrido poner el nombre en YouTube de Ípica Española. Pues lo hemos puesto nosotros. Y la cuenta de Twitter es un poco más deseosa de captar público. Ípica, ibérica. Que tampoco se le había ocurrido a nadie. Que es curioso. Bueno, pues ya hemos tenido las primeras 700 visualizaciones en el cuarto programa. En los tres primeros casi no nos había visto nadie. Pero como soy más pesado que la leche, ya hemos tenido 700. Se los recomiendo. La Infanta Elena está ahí. Está ahí. Nada más y nada menos. Bueno, pues nada, dicho esto que es publicidad de nosotros mismos. ¿Por dónde queréis hablar? Contadme algo de qué habéis visto vosotros en especial en este torneo. Y yo me reservo para el final. Que para eso soy el que tiene el poderío. Conversando en estos días acerca del cambio de los Majors, el calendario de los Majors. Y hablando específicamente del PGA Championship. Que era como el cuarto Major olvidado, ¿no? O sea, cuando tú hablas de Masters. Sí. Cuando tú hablas de US Open. Y hablas del British Open. Siempre el PGA Championship queda como al final. Y yo me quedo pensando. Siempre se habla de un quinto Major. El del Players. El del Players. Porque en vez de tener ese famoso quinto, el cuarto no se realiza en el campo del Players. Que realmente es lo mismo, ¿no? O sea, el Players es de los jugadores del PGA. Y el PGA Championship es de los jugadores del PGA. Y ya tener como gusta un campo que sea el campo insignia. Porque ya lo es de ese Major, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Este campo tenía 121 años de antigüedad. Tampoco está mal, ¿eh? Sí, pero es que el PGA Championship no se celebra siempre en el mismo campo. No, no. El Rota. Rota, Rota. ¿No? Sí, Rota siempre. Tiene otra cosita que quizás los oyentes no lo sepan. Es que no juegan jugadores amateur. Ah, eso no lo sabían. Sí, solo juegan los PGA. Claro. Sí juegan, sí pueden jugar jugadores de club. Que estén adscritos a la PGA americana. Pero no hay ningún jugador amateur. Y eso también le quita un poquito de importancia. Porque no se involucran las distintas federaciones, ¿vale? El máster es un evento solo por invitación. Que eso es otra cosa que mucha gente desconoce. Que el máster se juega por invitación. El Open, el Open británico, lo organiza un ente aparte y también está entrelazado con el Royal Accident, que es el que mueve el mundo amateur en esta parte del mundo. Y la USGA, que se encarga del Open USA, que es el que mueve el mundo amateur en la parte americana, en los dos continentes, americana del sur y americana del norte. Vale, y quizás una de las cosas que tenga es que el PGA solo organiza su torneo. Probablemente Carlos tenga razón si se organizara a ser el cuarto y probablemente el más olvidado porque lo es. Sí, sí. Sin lugar a dudas que probablemente tenga más fama de players, que es triste, que la que tenga el PGA. Sí, probablemente Carlos tenga, yo estoy un poco de acuerdo con Carlos en que debería tener una sede, pero no sé la demanda que puede tener Estados Unidos para que el PGA rote. Bueno, no sé los sponsors que pueden tener en cada estado para demandar que el torneo vaya a ese estado. Lo desconozco, pero yo creo que irá por ahí. Al final es Don Dinero el que manda. No, exacto, porque ellos están cambiando las fechas casualmente para que no choque la televisión de ciertos deportes como la NFL y lo demás. Por eso que lo están corriendo, creo que lo están corriendo para marzo o mayo, ¿no? No sé para cuándo es exactamente el PGA Championship. Preocupados por ese problema de la transmisión, ¿no? De la televisora. Pero también hay otro asunto, o sea, son los medios. Cuando tú hablas de los medios del golf, supuestamente deben ser los torneos máximos del golf, donde hay los mejores premios, donde te vas a ver a los mejores jugadores. Pero también yo veía, digo, si tienen los torneos mundiales de golf, que también son cuatro, entonces, ¿de qué hablamos? O sea, estamos hablando de medios y torneos mundiales de golf. Creo que ya se ha ido como confundiendo el asunto, ¿no? Y la semana anterior al PGA Championship fue el último World World Championship. El de Bridgestone, más conocido con el Bridgestone. La semana al lado de la otra, o sea, y eso también le va como quitando importancia a los majors. Porque ya tú no sabes qué realmente es aquel torneo donde tú vas a ganar la mayor cantidad de plata y que también es más interesante para ellos, y para efectos de historia y todo lo demás. Cuando tú le estás poniendo torneos dentro del mismo valor económico, pues, para el público. O sea, si tú en un World Championship te vas a ganar lo mismo que te ganas en un major, ya no es major. Sería major nada más por historia. La historia es importante. Pero no por ingreso. Mira la Raider, la Raider es el torneo del mundo más visto. Y no hay dinero. Y la FedEx, que también te está repartiendo 10 millones de dólares ganador. O sea, ya van quedando los majors como... Para mí, el major debe ser el major. En todo. En historia, en dinero a ganar, en los jugadores que participan. Eso es lo que yo pienso. Y algo está pasando, porque entonces ahora todo es campeonato, campeonato de 10 millones de dólares y se gana lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia tiene competir en uno o competir en el otro? Probablemente ninguna. Lo único que... La única diferencia que hay es la historia. Exactamente. Eso es. La única diferencia que hay es la historia. Y tener en cuenta que los majors, que eso no se trata... No tiene el tratamiento que deberían... Juegan todos. Juegan los mejores del mundo. O deberían jugar los mejores del mundo. Esa es una coincidencia que tienen los cuatro majors. Pero que, como bien dice Carlos, hay otros torneos que le quitan un poco de la importancia por la carga económica que tienen en premios y por la ubicación que tienen en el calendario de torneo. Es muy probable que, como dice Carlos, que si pasan el PIA y lo pasan a mayo, pues en mayo no hay todavía muy buen clima en el norte de Estados Unidos. O sea, tendrán que moverlo por la zona sur, probablemente. Exacto. Todavía hace frío en Nueva York. Por eso te digo, que tendrán que moverlo. Sí, es verdad que si lo reubica puede tener mucha más audiencia, puede tener mucho más impacto en todos los ámbitos de comunicación, en todos los medios de comunicación. Y que puede llegar mucho más a la gente. Pero si encima, como comentaba Carlos antes, la retransmisión no es para todo el mundo, eso sí que ahí creo que se equivocan. O sea, no ser capaces de llegar a todos los hogares del mundo, como si llega la Raider Cup, que es un evento a nivel mundial, que lo ve muchísima gente, aunque no sean europeos o americanos, que es el segundo evento, o llega a ser el segundo o el primer evento del mundo en visualizaciones de todo tipo, tanto en TV como en Internet. No entiendo cómo pueden cometer el fallo, como estaba comentando Carlos antes, que no lleguen, que el PGA americano no llegue a todos los hogares del mundo, teniendo los mejores jugadores y uno de los mejores circuitos del mundo, que no sean capaces de entrar en cualquier casa, en la casa más recóndita de cualquier lugar del mundo. Oye, no del mundo, pero de Europa. Pedro Oriol y Scott Fernández, campeones de Europa, los europeos de Glasgow, recordarlo. Y segunda parte, si necesitáis una propiedad en Glasgow, en Estados Unidos, en Panamá, en Las Palmas, en Las Palmas, Centro 21, Dunas, que es del hermano de Octavio. No, de Chichos. Pero si lo necesitas en... A mí lo que me gustaría es tener una propiedad en Estados Unidos. Esa estaría bien, en el máster de Augusta, además, en Augusta. Arriba no, que hace mucho frío, prefiero estar más hacia abajo, ¿vale? Centro 21 Antilla le va a resolver esos problemas. En Madrid, con dos agencias, le va a resolver los problemas perfectamente. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Vaya, se me ha perdido una cámara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de nuevo, tercera parte del programa. Y yo tengo que mencionar que si ustedes necesitan unas redes molonas, estupendas y maravillosas, si su negocio tiene que crecer en internet, como todos los negocios ahora, mi negocio web. Mi negocio web les va a hacer las mejores, pero con diferencia. Las mejores redes sociales, las mejores páginas web, las mejores páginas web les van a ayudar a vender. ¿Qué lleva mi negocio web? Pues mi red social personal, las de Coaching Golf, las de Juego Interior, pero también llevan las de Pablo del Grosso, excelso comentarista desde hace muy poco tiempo de Gold Challenge Latinoamérica, anteriormente aquí, y que continuara, espero también aquí, de Guadalpín Manús, de Arte Nogal. Arte Nogal, una fábrica de muebles extraordinaria que hay en Sonseca, en Toledo, y que realmente merece la pena que visiten sus redes sociales y de muchos más. A ver, contarme muchas cosas más. Estamos yo creo que en la última parte del programa, porque yo creo que nos vale con tres partes. hoy, así quedamos a la espera de otro programa la semana que viene. Contarme a ver qué tenemos por delante en esta semana, vosotros que sois conocedores del golf mundial, internacional y local. Hablabas tú del WebCon también, que querías comentar algo, Carlos. Sí, pero antes también, los tres latinos que participaron en el PGA Championship, los tres pasaron por el corte. Y eso fue muy bueno, la participación de los latinos de Grillo, que fue el mejor ubicado con el puesto 31. Vegas, que quedó en el puesto 59, y Niemann en el puesto 71. Bueno, hay que entender, Niemann partió muy bien, no sé qué le pudo haber pasado, pero en las dos últimas rondas no le fue tan bien, y quedó en el puesto 71. Pero ese va a ser el futuro, uno de los futuros golfistas latinos a seguir. Está comenzando su primer año entre el PGA y ya obtuvo su tarjeta más rápido de lo que pensábamos. Y Grillo, siempre es muy constante, y casualmente es el mejor ubicado en el ranking mundial de latinos en el PGA Tour. Tuvo una buena actuación también. En el caso de los españoles, Ram, que colocó en el cuarto puesto, Rafa en el décimo, y Otaegui en su incursión, pues en el puesto 65, y también superando el corte, ¿no? Sí, que lo estuvimos hablando, y Jorge Campillo, que no pasó el corte. Y Jorge Campillo, que no pasó el corte, junto con Sergio. Y junto con Sergio, exacto. Oye, recordar que Niemann... En el caso del WebCon Tour, ya hay cuatro latinos que probablemente ya van a obtener, obtienen su tarjeta para el próximo año en el PGA Tour, que son Sebastián Muñoz de Colombia, Camarón Rodríguez de México, Carlos Ortiz de México, y Julián Getulaíndra de Argentina. Y está pendiente, si dependiendo del último torneo que se va a realizar esta semana, creo que es el último, Nelson Ledesma de Argentina. Entonces serían... No me deja entrar el web.com, he intentado meterme en estos días y no me deja entrar. Ah, no, no. No, no puedo, no puedo, con la tablet no puedo. Y con el ordenador, lo intenté el otro día y también me bloqueaba, no sé por qué. Pues no sé, algo que sale. Si entras por la página del PGA y de repente buscas ahí, entras ahí. Sí, sí, lo he intentado por todos los medios y no puedo, no he podido entrar. No vemos a ningún español con posibilidad de obtener tarjeta en el caso de González Fernández Castaño y Samuel Del Valle. No están dentro de los 25. Pues mira, en el caso contrario al web.com, que son las chicas en el Cimetra, que se jugó esta semana, ganó una americana, y las españolas, estaba viendo las españolas, Nuria Iturrios, que está ahí metida, pasó el corte, la otra española, Patricia Sáenz Barrio. Hay que decir, para los que nos están oyendo, tanto los oyentes sudamericanos de habla hispana, como los nuestros, los de aquí, los españoles, que estas chicas no se crean que están ganando verdaderas fortunas, igual que en el web.com. Claro, claro. No se ganan fortunas, ¿vale? Solamente están intentando acceder al circuito mayor. Por ejemplo, en el puesto 35, Patricia Sáenz Barrio, con menos dos golpes, ha ganado 643 euros. Esto es bruto y hay que quitarle los impuestos, ¿vale? Marta Sáenz Barrio ganó 440, o sea que no es oro todo lo que reluce. Probablemente, y hay un par de ellas más que nos han pasado. Todas estas chicas, junto con las sudamericanas, ay, mira, aquí estoy viendo una Margarita Ramos, sudamericana. Hay unas cuantas sudamericanas que ya las tendré en cuenta, para que Carlos no me pegue. Todas estas hacen un esfuerzo enorme para intentar... Todos estos jugadores que no juegan a nivel de European Tour o PGA Tour, es que el gol es caro, porque ellos tienen que viajar. Yo veo por lo menos a jugadores que juegan en el Asia-Anturco, y están en Pakistán, están en la India, tienen... O sea, eso cuesta... Todos esos traslados les cuestan mucha plata para los... Y si tú no ganas, tú ves miles, pero miles gastan también. O sea, que muchos piensan que ellos todos están ganando dinero en toda la gira, ¿no? Sí, sí, todos, todos lo piensan, todo el mundo lo piensa. Por eso hay que dejarlo muy claro. Sí, en esa gira del Ladies European Tour y en el LED, no ganan prácticamente nada. No están hablando de que en el LED están ganando 5.000 la que gana, euros, y la que te gana en el Ladies te están ganando cerca de 20, 20 y pico, y el Challenge igual, ¿eh? El Challenge Tour del hombre... El Challenge Tour, el Alps Tour... El que gana. Sí. Y donde le quitas, no queda en nada. La pregunta que te suelen hacer, sobre todo la gente que da clase conmigo, o que se mueve en el ámbito del club, o que estoy viendo... La pregunta es, ¿por qué van a jugar si saben que no van a ganar? Porque, señores, es muy importante el nivel de competición, y la única forma de hacerlo es compitiendo con los mismos perros que te van a morder más adelante. Si no lo hacen así, es imposible poder llegar. Unos llegan con más facilidad y otros con un poco menos, ¿vale? Y es que la única manera de conseguir la tarjeta de las giras más importantes es compitiendo en esas giras. Porque si no, no puedes... ¿Cómo consigues la tarjeta? Claro, pero es que la gente conoce el camino rápido, que son las excepciones. Yo, Ron, este japonés que ganó, que entró y ganó enseguida, ya tiene la tarjeta, no me acuerdo ahora cómo se llama, en el PG americano... El mismo Niemann, ¿eh? El mismo Niemann que estaba en el 1500 del mundo, el año pasado, y ahora está en el 1150. Son excepciones, ¿vale? Son excepciones, son excepciones. Y detrás de ellos hay miles de jugadores intentándolo, ¿vale? Eso no es lo normal. Le pasó a Sergio García también en su momento, tuvo una invitación, ganó un torneo, venga, tarjeta del Tour americano. No, y es que ganar un torneo no es fácil. Tú compites a 150 jugadores. O sea, no es fácil. Y solamente uno gana. Solamente gana uno, y ese es el que se lleva el premio, ¿vale? Se lleva todos los premios, ¿vale? Por eso es que se valora tanto el pasar el corte. Porque ya al pasar el corte comienzas a sumar para obtener la tarjeta, que es la otra parte que la persona no entiende, ¿no? Claro, y estoy harto de... Bueno, estoy harto de... No te cansas nunca de explicarlo, pero es que la gente no lo entiende. Dice, coño, ¿por qué? ¿Por qué siguen jugando? Digo, porque es que lo necesitan. Es que todo suma, todo suma. Y a pequeñas cantidades todo va sumando. Y al final de temporada tienes tu tarjeta, eso significa que ya puedes... Tiene un montón de connotaciones. O sea, conseguir la tarjeta del PIA y tu European Tour, o cualquier tarjeta de cualquier circuito, significa que tienes un sponsor esperándote, probablemente. ¿Vale? Porque sabes que vas a disputar un calendario durante todo el año y vas a lucir su publicidad. Saber cuánto dinero te vas a gastar durante todo el año, porque ya programas tu calendario. ¿Vale? Y lo más importante, lo relajado que vas a poder jugar, por lo menos, al segundo o tercer torneo, porque sabes que tienes tus respaldas cubiertas. Eso es importantísimo. Yo me quedé asombrado este año que comenzó a jugar el Tati Carvallo en el Asian Tour. Él tuvo que jugar seis torneos, prácticamente seguidos, para clasificar poder jugar en el Asian Tour. O sea, eso es cansado. O sea, tienes que jugar seis, prácticamente seis, seguidas en seis lugares diferentes para poder clasificar y entrar al Asian Tour. Ah, y de paso, uno dice al Asian Tour, ahí te juegan jugadores sesenta y pico, en rondas de sesenta y tanto. Ahí estás prácticamente tirando lo que juega un jugador en el PGA Tour. O sea, no por ser el Asian Tour, tú te vas a encontrar que con 70 tú pasas. Ahí tú tienes que estar tirando 66, 64. ¿Qué va? ¿Qué pasa? Es que hay jugadores buenos en todo el mundo. Tenemos ahora el ejemplo de... Bueno, esas ideas tampoco son fáciles. Tú tienes que entrar en la comida. Ese jugador que vaya... Eso, nadie vea. ...a dónde está hospedado, los viajes. Oiga, ese es un sacrificio. Por eso que yo tomo mi tiempo y trato en mi tweet que la gente sepa cómo están, dónde participan, cómo les va. Y a veces uno ve, vamos, chale, pero iba primero, pero no ganó hoy. Tú sabes, ¿no? Pero es que tú no sabes todo el sacrificio de competir toda la semana en un país diferente. Sí, sí. Con todo tipo de cosas diferentes, ¿no? La inclemencia, el césped del campo, la alimentación, que es una de las partes importantes. El clima, todo lo demás, o sea, y hay que... Y por eso que yo me tomo el tiempo y darle a conocer a todos cómo participan, dónde participan y que sepan qué es lo que están haciendo ellos en sus diferentes giras. Oye, tenéis un minuto cada uno para despedir. Bueno, pues, desde aquí un abrazo a la familia del australiano que lo estuvimos comentando. Murió, nosotros hicimos el programa un poquito más tarde y había muerto el miércoles con 36 años. Harold Lyne. Harold Lyne. Y nada, desde aquí un abrazo muy grande. También ha muerto el abuelo John Rahn, consejero delegado de un club de pulvo muy emblemático en nuestro país, el Atleti de Vivao. Y nada, desde aquí un abrazo a todos ellos y enhorabuena a los españoles y sudamericanos que han pasado el corte y que se han defendido en el PGA y que todo esto, como dijimos antes, suma, ¿vale? Don Carlos. Bueno, un saludo a todos ustedes. Recuerden, viene la Ryder, falta Mariano por allá, esperemos que mande fotos y no de comiendo. Y con Karina, Karina, que va a estar junto a Mariano. Esa dupleta va a estar muy buena. Bueno, perdona, Carlos, pero yo no voy a mirar a Mariano. No, no, y menos comiendo pinchos. Yo he de decir que yo no voy a estar. Va a estar Karina y nosotros vamos a estar a través de Skype con ella, pero eso lo estamos planificando, ¿vale? porque a mí no me han dado acreditación y entonces hemos tenido que luchar, Rodrigo, Karina y yo para que a Karina se la dieran y hemos conseguido que a Karina se la den y Rodrigo seguramente también participará en los programas con nosotros. Perfecto. Pero yo voy a procurar estar también con alguna figura importante española en esas fechas y que comente con nosotros. Ya os lo diré porque lo estoy planificando y puede ser que esté en un hotel de cinco estrellas con lo cual inevitablemente voy a estar comiendo. Pero no nos mande la foto. Mándanos la foto con un jugador, mandanos los jugadores de la cancha. Estoy en ello, estoy en ello porque ha habido que reestructurarlo todo pero ya Karina lo ha hecho público. Vamos, el otro día ha mandado un tuit que íbamos a estar ahí juntos pero yo voy a estar aquí porque no creo que pueda no pueda hacerlo allí pero bueno por las circunstancias de que estos franceses al cual no les añado un apelativo y luego alguna serie de obstáculos que nos están poniendo a Coaching Gold Radio y Televisión en algunos sitios no sé por qué será. Últimamente estamos haciendo pupa a mucha gente no nos han dado la acreditación pero lo que no esperábamos que íbamos a estar mejor más jóvenes más guapas perfectamente uniformadas de Coaching Gold Radio y Televisión y además acompañados de un gran elenco de personas que ya iremos diciendo allí y aquí porque a mí la Raider no me van a dejar ir pero a Estados Unidos sí me voy que va a ser más fácil y ahí dan menos por saco pero en París vamos a tener a Karina que va a ser una cosa excepcional así que sin problemas entonces no Vigue la France no o sea la France que viva pero hay algún francés por ahí que mejor que no me la vuelva a hacer así que si no se la voy a guardar para algún momento bueno eso es lo que hay eso es lo que tenemos ha sido un placer nos hemos ido a 14 minutos hasta que hemos llegado hasta que hemos venido Lean Soy Golfista por cierto tiene un artículo mío ese es el circunstancial hay muchísimos artículos muy interesantes y nos vemos cuando queráis yo mañana vosotros cuando queráis si os parece la semana que viene o incluso se lo digo a Karina también y hacemos uno con Karina ¿os apetece? bueno no me apetece contigo pero bueno ya empezamos que si como que si tal bueno 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 es lo que hay que oír bueno yo también te quiero cuidaros mucho saludos venga saludo a ser mucho cardis chao 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 venga chao buenas noches del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio coaching golf radio cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar